Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le suplico, compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablábamos de lo mal que nos fallaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en las cantinas Y nunca podríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas